Muy buenos días, Paco, y buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Pues vamos a arrancar con una nota que la verdad parece chiste. Maluma dio muestras de que la geografía no es un tema que domine muy bien. Y es que a través de un tuit para promocionar su próxima presentación en Ámsterdam, el cantante colombiano confundió a Bélgica con Holanda. El tuit dice, Hola fans belgas, estaré actuando en un festival musical en Ámsterdam. El 28 de septiembre, me encantaría que pudieran acompañarme. Para Maluma, al parecer, Ámsterdam está en Bélgica y no en Holanda, o a lo mejor quería decir Bruselas, que es la capital belga. ¿Quién sabe qué quiso decir? Y por otra parte, una cantante que es guapísima, una de las latinas más populares y guapas del mundo. Por supuesto estoy hablando de Thalía, del mundo del espectáculo. Y cada vez que comparte una foto en redes sociales, inmediatamente genera respuesta de sus seguidores. En esta ocasión, la intérprete de amor a la mexicana, compartió una imagen en la que la verdad luce un body negro súper sexy, lo que le mereció todo tipo de halagos. Sin embargo, hubo algunas personas que insinuaron que había utilizado Photoshop en su derrier. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que yo veo a Thalía siempre con un cuerpazo, incluso cuando la vemos en el escenario. Nos vemos un poquito más adelante para seguir echando chisme. Por lo pronto, vamos con Francisco Osea. Imagen Noticias con Paco Osea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.